Canción inédita para Latinoamérica, compuesta por John Secada, Soy mi destino, en la voz de Maire. Cómo llegar a tu corazón y quedarme ahí, es un desafío, una promesa por cumplir con mi alma y mi conciencia Y que puedas descubrir el centro de mi ser. Soy mi destino, vivo y no siendo así, fuiste testigo de la razón por qué estoy aquí. Ahora enséñame el camino para seguir soñando contigo. Soy por tu amor, soy de ti, soy mi destino. Dime lo que sientes, siempre dime la verdad, me haces falta más que nunca en mi nueva realidad. Y si no fuera por ti, no pudiera, la confianza que aún me llena, eres mi mundo. Soy el reflejo de tu luz, soy mi destino, lo vivo y lo siento así, tú fuiste testigo de la razón por qué estoy aquí. Ahora enséñame el camino para seguir soñando contigo. Soy por tu amor, soy por tu amor, soy por tu amor. Soy de ti, soy mi destino. Soy de ti, soy mi destino. Soy de ti, soy mi destino.